Un consejo que ya os he comentado en un vídeo anterior y creo que es bastante importante el recordarlo por una consulta que me hicisteis el otro día. Cuando reutilicéis cargadores de teléfonos móviles, cargadores de otros aparatos y demás, cargadores de muchos tipos, tened en cuenta que no siempre el voltaje que indica la carcasa, lo que viene serigrafiado en el frontal, va a ser exactamente lo que vais a tener a la salida del cargador, a la salida del alimentador. Es muy importante, es básico, que antes de reutilizarlos, de usarlos para otros usos, que miráis exactamente qué voltaje tienen los cargadores. Por ejemplo, este de Nokia, en la carcasa indica que es de 5 voltios de salida, y en cambio, si medimos su salida, nos llevaremos la sorpresa de que el voltaje es diferente. En este caso es un voltaje, en lugar de 5, de 6,32 voltios. Vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, otro cargador que indica que es 5,0. Si medimos el mismo, veremos que su salida también es mayor. En este caso, 5,68. No sería tan problemático, pero bueno, de todas maneras ya es mayor. Este que, por ejemplo, indica que es un cargador de Nokia, que indica que es de 3,7 voltios. Es de un teléfono móvil bastante antiguo. Pues, sorpresa, que los 3,7 voltios se convierten en la salida en 9,39 voltios. 9,40. Por lo tanto, para según qué uso le vayamos a dar, podemos cargarnos el aparato. Podemos tener un problema. Y a otros, por ejemplo, otro de Motorola, en este caso tenemos el caso contrario. Nos indica que es de 5,0 voltios. Y si medimos, veremos que a su salida tenemos menos voltaje. Tenemos 4,91 voltios. Vamos a medir alguno más. Por ejemplo, también podemos tener cargadores que nos indican que son 5 voltios. Y los medimos y a su salida son exactos. En este caso, 5,01. Por lo tanto, un cargador en muy buen estado. Lo dicho, si tenéis que utilizar cargadores para otros usos, medid básicamente el voltaje de los mismos. No os fíéis de lo que pone en la carcasa, de que os ponga 9, 12 voltios, lo que sea. Medid siempre la salida para aseguraros exactamente qué es lo que tiene. Si tenéis que reutilizar cargadores de 5 voltios, os aconsejo que reutilicéis, que uséis los más actuales, los más nuevos, los de salida USB. Que estos generalmente sacan 4,95, 5 voltios bastante exactos. Más que los cargadores antiguos, que no llevaban sistema de regulación tan eficaz o tan preciso como llevan los actuales. Y otro pequeño consejo que también os puedo dar. Si tenéis que reutilizar cargadores, por ejemplo, los Nokia, para 5 voltios podrían ser buenos, pero el tipo de cableado que llevan es bastante malo. En lugar de ser un cableado de tipo hilos separados, rojo y negro, como sería este, una doble capa de plástico, en este solamente tenemos la funda y los hilos directamente. Tal como vemos en este, o con otro que tengo por aquí y se ha traspapelado, que sería este de aquí. Otro cargador de Nokia, lo mismo, solamente una funda, dos hilos embutidos en la funda, por lo tanto no tenemos doble protección de plástico, como tendríamos en este caso. Lo dicho, medid los voltajes y siempre que podáis evitar para reutilizar los cargadores de Nokia, a no ser que sean los más actuales, los de cable de otra textura, los que llevan el cable semiplano, tienen el conveniente de que es más laborioso, tenemos que recortar el cable mejor, tenemos que protegerlo de otra manera, ya que los hilos, una vez que los pelamos, tenemos el peligro de que se desjunden los mismos. Pues nada, espero que estos dos consejos os sirvan de ayuda. Un saludo para todos. ¡Gracias!